O fue que te sucedió algo, porque yo dije, de pronto yo me descuidé y le pasó algo. Me decía, no mamá, no me ha pasado nada, simplemente que yo toda la vida a mí me han gustado los hombres, me lo dijo así. Te lo juro, yo no me di cuenta, no le vi ninguna actitud diferente, traté de hablar con él, pero él me decía, no mamá, no tienes que entenderlo, yo le decía, yo no tengo que entender nada. Entonces yo decía, es un capricho, ¿qué le pasó? Fue el amigo que lo aconsejó mal, o sea, la ignorancia también es un parte que lo confieso de uno. Y para mí fue muy totalmente, un poco desgastante en esa época, pero de pronto por la misma forma en que a mí me criaron. En el hogar, pues conformado por mi padre y mi madre, siempre con los valores morales, pero siempre con el tabú, con el rejo y con todo, la disciplina, pues estilo militar, que era mi padre que en paz descanse, no fue fácil, pero reflexioné mucho y pensé sobre todo que él tenía que seguir adelante. Siento que vivía en una burbujita y en algún momento era necesario salir, y esa es la primera vez que yo estaba junto a otro chico. Y esa seguridad y ese amor que sentí a expresar fue lo que manifesté en mi casa. Los amo y que los perdono. Me siento muy agradecido de tenerlos hoy en día, en el aquí y en el presente. Juan Camilo representa mucho para mí. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.